Ya, 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 ya. Vente, órale. Gracias. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí, Claudia! ¿Qué te pasa? ¡Sal de ahí! ¡Garro! ¡Sal de ahí! ¡Garro, Claudia! ¿Qué te pasa, Tony? ¿Por qué? Tony, ya, Tony. Por favor, Tony. Trótalo, Tony, por favor. Tony, suéltalo. Tony, Tony. ¿Qué está pasando? Tony, por favor. Quédate. ¿Qué está pasando, Tony? Llamas. Por favor, déjame. Ahora déjame a mi mano. ¡Llamas de animal! ¿Estás bien? Sí. Discúlpame, es que no, no. No, no, sé que se va. Ya sé que Tony me ha prometido un millón de veces que va a cambiar, pero esta vez sí lo siento sincero. Ya hasta tomó la decisión de dejar a esta niña Claudia, que lo tenía muy confundido. Antonio, por favor, ve a hablar con él. Que sienta tu apoyo, tu fuerza. ¿Qué pasó con el trabajo que le ibas a conseguir? No, por eso, mi amor, pero deja que hable con él. Déjame hablar con él primero para saber cuáles son sus planes, ¿no? Ok. Gracias. No, por favor. Además, vamos a ocuparnos un poco más de Tony, pero hay que darle tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Se puede saber el motivo de tu cena con María? No me digas que festejaron el Día Nacional del Corruptor de Menores. ¿Llegó Verónica? No, no he escuchado su coche. ¿Por qué? Pues, aunque te parezca raro, me siento tranquila, ¿eh? Es que ya sé que si me embarazo, mi hijo va a tener el mejor papá del mundo, el más cuidadoso, el más amoroso. ¿Quieres que me quede esta noche contigo? Ay, Mateo, me encantaría. Me encantaría, pero no puedo. Tengo que despertarme temprano para estar en el hospital. ¿A qué hora quieres que pase por ti? Es que quiero pasar a ver a Anselmo. Si quieres, te recojo en la cantina y nos vamos de ahí, ¿sí? Sobrino. Tu mamá se fue de juerga, ¿eh? Pero, pero si quieres, te dejamos algo de cenar ahí en la cocina. Gracias. Te, te vino a buscar Verónica. Órale. Bueno, me voy a descansar. Nos vemos. La viste, ¿verdad? Sí, Mateo, la vi. La vi y entendí todo. Me llevó al sitio donde la torturaron. Y entendí todo lo que sufrió. Y lo que sigue sufriendo por mi culpa. Yo solamente quería que estuviera bien. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que me amaba. Que a pesar de todo me amaba, pero que ese amor le daba asco. ¿Cómo la ves? Yo solamente quería que ella estuviera bien, Mateo. Eso era lo único que quería. Jamás quise que sufriera, jamás quise que pasara todo lo que ha pasado. Yo lo único que quería era abrazarla. Quería besarla. Quería llorar con ella por nuestro hijo. Por la pérdida de nuestro hijo. Quería... No sé cómo me aguanté, Mateo. No sé cómo me aguanté para no decirle toda la verdad. Para no decirle que jamás le he traicionado, que todo lo hice por amor. Solamente Dios sabe lo que sufre por esa mujer. Solamente Dios sabe lo que la amo. Toma, Vero. Gracias. Ten cuidado que está muy caliente, pero te va a caer muy bien. ¿Me quieres contar qué es lo que te pasa? Bueno, para empezar, no sé si me merezco todo esto. La verdad. Después de lo mal que me he portado contigo. Después de todo lo... Lo que te he rechazado. No sé cómo todavía tengo los pantalones. Para venir aquí. Pero es que me doy cuenta de que eres la única persona en la que puedo confiar. Me pasa algo y... Vengo corriendo a ti para que me ayudes. Perdóname, soy la... La primera que no quiere hablar de esta estupidez y... Y soy la primera que empieza con el tema. Primero es que... Yo creo que tú no has entendido nada, Verónica. Yo te amo. Sí, se siente muy feo que te rechacen, que no te correspondan. Pero al mismo tiempo todo ese amor, todo ese cariño se queda ahí guardado, esperando otra oportunidad. Y yo nunca he perdido las esperanzas contigo. Además, me deja las puertas abiertas, por lo menos, para decirte que te quiero. Y que estoy aquí. Para ti, para todo lo que tú quieras. Gracias. ¿Ya te sientes mejor? Sí, Mateo, gracias. Gracias. Ve, descansa. Yo apenas sepa algo de Ramiro, pues me comunico contigo. Me imagino que se irá a comunicar en cuanto sepa algo. Bien, te aviso, ¿eh? Cuídate. Hola. Mateo, me dejó pasar. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Vine porque estaba muy preocupada por ti. Y también quería pedirte una disculpa por cómo me puse, pero... No, no te preocupes. No pasó nada. Aquí estoy, ¿no? ¿Qué quería? Decirme que no quiere volver a saber nada de mí. Eso, básicamente. Gustavo. Inés, ¿por qué no te vas? Tú tienes que estar descansada. El médico dijo que guarda el reposo. Me siento bien. Gustavo, yo quiero hacerte olvidar a Verónica. Yo quiero hacerte feliz. de repente reacciono, me despierto y... Y me repito, Verónica, hiciste mal, te equivocaste. ¿Qué puedes hacer, no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Creo que nada más esperar a que pase el tiempo. Quiero... Quiero dejar de sentir este dolor. Quiero que el tiempo me ayude a... a pensar las cosas con más calma. Perdóname por haber venido a tu casa a hablarte de Gustavo. Sigue hablando todo lo que quieras. Cuéntamelo todo. Yo te escucho, además te entiendo, Verón. ¿De veras me entiendes? Bueno, yo también he pensado mucho en todo esto. También saqué mis conclusiones. Pero, Verón, te veo tan cansada que... no quisiera... que te durmieras mientras yo hablo. Oh, perdóname. Sí, sí, estoy cansada. Ya me dio un poco de sueño y el té, pues... Me voy, gracias. No. Sí, me voy, porque... Verón, quédate aquí. Quédate en mi cuarto, yo... hace mucho que no duermo en el sofá. No, ¿cómo crees? Por favor, Verónica, por favor. Te voy a preparar la recámara. Es que, ¿cómo? Esteban, ¿no? Tienes la misma cara de pollito desvalido que tenías cuando te regañaba tu mamá. ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Qué?